Ya está listo, dice que quiere ir a comprar mandado. Ahorita quiere que le ayude a Doña Profunda a comprar mandado. Y va a ir a comprar ahí unas cositas. Y ahí la lleva la vieja. Y ahorita nos vamos a ir a Profunda y yo para comprar mandado. Porque si te ocupas el barco, y que te quede. Así es que ya sabes, aquí está la Gilbertona al tiro. A todos los que han preguntado por ella, dicen, no se raja la Gilbertona. Ánimo, dicen, ánimo, mucho ánimo, no te raja Gilberta. Eres un roble, eres muy fuerte, dicen. Bendiciones Gilberta, mis respetos. Qué bárbaro, qué fortaleza de Gilberto, dicen. Que no salga. Lo que pasa, Migueliza, que me dijeron los doctores que está bien que camine. Porque trae sus piecitos un poquito hinchados. Ya no los trae tan hinchados como ayer y antier. Pero ya platicé yo con el doctor Juan Manuel y la doctora que quiere seguir de su casa. Y me recomendaron que es bueno que salga, que salga. Que trae ánimos, que salga, que camine. Solo todo con cubrebocas. Ya está el cubrebocas listo ahí también. Ahí lo tengo. Otra cosa, no puede recibir visitas, muchas visitas. Ahorita le digo a toda la gente, por favor, en dos, tres días, que tenga un mesado de venir a visitarla. No vengan a visitarla. Ahorita no ocupa ella visitas. Es lo que me dijeron, ahorita lo que me dijo el doctor. Ahorita la van a sacar para que camine poquito ella y para que se desfavile poquito. Pero visitas, me dijeron que no puede recibir muchas de pérdidas en 72 horas, me dijeron. Yo voy a ir a la profunda La Guadalajara y me voy a llegar con ley porque tengo que comprar papel, tengo que comprar toallas húmedas, vasos desechables. Yo voy a coger dos manzanas para comérmelas grandotas y voy a comprar mandarina grandota también o chiquita. Y gracias a Dios que apenas yo sé lo que voy a comprar, porque hay gente que compra de este gelatina. La ala es de lo más corriente que puede haber esa fábrica. Yo uso de otro tipo. Te ves hermosa, Gilberta, échale ganas, dice. Gracias, gracias. Saludos para la Gilbertona, que se recupere pronto. Un saludo de parte de la famosa Gilbertona. Que Dios le dé mucha salud. Para todo mi público, toda la República Mexicana. Exotic, tacos, saludos. Es toda Gilbertona, ánimo, dicen. Gracias a todos que me están dando regalos. Estados Unidos, toda la gente de Estados Unidos, que la pasen bien. Le deseo a la famosa Gilbertona. Y muchos saludos le doy a todos los de Laguna, Colorado, a todo Guadalajara, a todo México. Saludos, saludos. La verdad que mando muchos saludos, tanto a los caballeros como a los ancianos, como a los viejitos, como a los niños, como a las amas de casa. Que la pasen bien. Les deseo a la famosa Gilbertona. Espero que les vaya bien este año que pasó. Bueno, pues ahí está la Gilberta y otra cosa que quiero agradecer a Doña Profunda, a Doña Adela, a la compañera que aquí anda también, al Marlon, a todos. Porque miren nomás, cómo está la casa, reluciente de limpiecita. Reluciente de limpiecita nomás, miren. Están personas que no fueron de su vida. La neta, nos ha hecho aquí una buena y grande esquina, la neta. Ahí está. Esas gentes que perdieron toda su vida. En profunda, chicasso, viejona, gracias. Yo siento lo ocurrido. Paquita, échale ganas, échale ganas. Ya sé que me mandaste saludos en la tele, Paquita. Te deseo lo mejor. Recupérate, recupérate. Si sientes algo, di que no tienes nada para que Dios te socorra, Paquita. Te mando muchos saludos, la famosa Gilbertona de aquí de Culiacán, Paquita. De parte de la Gilbertona y de parte mía. Que la pases bien. Pues ahí está. Que ya se está enfermita. Sí. Paquita, Raúl. Dice. Bendiciones de Navajua Sonora, gracias. Pues así está la Gilbertona. Ya se va recuperando la Gilberta. Bendiciones de Dios. Y pues, ahí vamos. Lo que ocupa ella es alimentarse bien de calditos, mucho pescado, mucho pollo. Ya la vitamina se me acabó. Y ahorita ya, ahorita se comió un caldito de cazuela. Y ahorita mi compañera Valencia también le trajo pollo. Ahorita voy a comprar tres botellas. Vamos a estar aquí con la Gilberta. Yo trabajé mucho. Al tiro. Te amamos, dice Madrina Gilberta. Échale ganas, dice. Gracias, Marisa. Necesita mucho cuidado y tranquilidad. Claro que sí, así es. Ayer, muchas felicidades a todo el público. Las amas de casa fue día de la mujer. Felicidades a todas las mujeres. Y muchas felicidades que la hayan pasado. De parte de la famosa Gilbertona. Que la pase bien porque es día de la mujer. Esos aretes están muy pesados. Los aretes ella los escogió, plebes. Dicen que están muy pesados los aretes. ¿Eh? Dicen que sí, no están muy pesados los aretes. No, están blanditos. Están blanditos. Pues aquí está la Gilbertona, plebes. Le bendito sea Dios y se va recuperando. Gracias a todos los regalos que nos están mandando. Y muchísimas gracias a todos los que están conectando. Mucha salud, así es. Mucha salud para la Gilbertona. Gracias. Muy bonita la Gilbertona, dice. La queremos, que se alivie. Ya estoy aliviado. Siempre te voy a querer, Gilberta, dice Lisa. Gracias. Qué linda la Gilbertona, siempre bella, dice. Queremos Gilbertona para rato, tienes que recuperarte, dice. ¿Qué es lo que tenía? ¿Y cuál es lo que se llama un paro? Ay, de una vez voy a comprar la pintura. De una vez. Para que me pinten el pelo. Ah, es todo. Bueno, plebes, pues los dejo entonces. Así nomás quería saludarlos. Y aquí está la Gilbertona al puro tiro. Gracias, Pabes, gracias, Pabes, gracias a todo el público. Les deseo a la famosa Gilbertona, a todos mis seguidores, que la pasen bien, en compañía de sus amistades y todo. Y muchas felicitaciones, porque ayer fue día de la panocha. Ahí estamos, plebes, saludazos. Gracias.